Y otra cosa, va a ayudar mucho, el tratado comercial con Estados Unidos. Hay una circunstancia especial que favorece a México. Hay una ruptura entre China y Estados Unidos. Es evidente que hay una confrontación, sobre todo en lo económico, en lo comercial. Y en estos momentos que tenemos nosotros una depresión económica, una recesión económica, el tratado permite fortalecer la economía de los dos países y significa más inversión extranjera a México. Y esto es más impulso a la iniciativa privada mexicana, más empleos mejor pagados para técnicos, para profesionales. Y desde luego, empleos en estas empresas dedicadas a la exportación. La maquila significa darle trabajo a tres millones de obreros. La industria automotriz de México genera un millón de empleos. Y es tanta la integración de cadenas con Estados Unidos, de cadenas productivas, que hasta la industria diabélica de Estados Unidos depende ya de partes que se fabrican en México. Entonces, todo esto va a ayudar. La industria automotriz de México genera un millón de empleos.